A ver si es nuestro hogar de danza De tu gozo la ciudad, la ciudad La injusticia tu quebranta Si se humilla tu heredad Y le llenas nuestro hogar de danza Llenas nuestro hogar de danza De tu gozo la ciudad, la ciudad La injusticia tu quebranta Si se humilla tu heredad De los montes, de los montes A los valles ya se escucha Y el clamor de los cielos A los muertos ya te cantan con amor Le cantamos con amor a ti Tu luz vence en la tiniebla A matarte la cruz Llena su hogar la tierra, Dios Llena tu gloria la tierra Como el mar en plenitud De los montes, de los montes A los valles, de los montes, de los montes A los valles ya se escucha El clamor de los montes, de los montes Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Y adoramos a ti Y Aleluya, 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 Aleluya Le decimos Aleluya, 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 Aleluya Vamos iglesia dígalo Él, levanta tu voz a Él Con todo tu corazón, Aleluya, Aleluya Una vez más le decimos Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya De los montes y a los valles Ya se escucha el calor De los cielos y a los pueblos Ya te canta Dios, con amor Con amor Te canta con amor Al Rey, al Rey, al Rey Jesús Oh, 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 oh Me canta con amor A ti A ti A ti a ti Oh, oh, oh Oh, 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 oh Aleluya 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 Gracias por ver el video.